En la finta se trata el arranque de este segundo bloque, por eso vamos a meternos con imágenes para repasar los resultados que se dieron en la Liga de Fútbol Independiente. Mieres instala negocios, únicos fabricantes de muebles de panadería de estilo en Santa Fe. Diseñamos tu negocio con nuestro departamento de arquitectos, teléfono 0342 460 6510, San Jerónimo 7550. Nos metemos con la finta para más información, www.lafintafútbol.com, allí pueden obtener absolutamente todos los datos. Repasamos, Ferca le ganó a Mokoví 3 a 1 en un partido que vamos a ver en un ratito nada más. New Force está imparable y la 21 está imparable para abajo. 3 a 1 ganó New Force, el líder que tiene este campeonato. La sobrina, a quien después vamos a ver y escuchar también a los chicos en este partido y con este gol, ganó por 2 a 1 a Club Social. Allí vemos a la sobrina con camiseta nueva, un gol de Diego Coco, que después es un invitado especial, casi de Somos Deportes, casi un columnista. La Vecchia empató con Puerto Junior 1 a 1, Extremo Duro y Constituyentes empataron también 1 a 1. Bueno, Expreso volvió al triunfo, le ganó a 7 jefes por 2 a 1 y Automotores, venció 1 a 0 a Dream Team en el resultado, decía, de la primera división del fútbol de la finta. En el ascenso, Casi Estamos, le ganó 2 a 0 a AC y SFC. Esportivo Branca venció 2 a 1 a Juventud. 9 le hizo Maxico a García y Subalet, 9 a 0, le ganó resultados rarísimos realmente. Urquiza le ganó 3 a 1 a Nación. 1 a 0 le ganó Mecánica a La Humildad. Irazábal venció 3 a 0 a Tecnogás. Tuventa le ganó 2 a 1 a Puerta del Norte. Robinettes venció 2 a 1 a Ciudadela. 5 a 1 fue el triunfo de Pajúa contra Más o Menos. Yogo Bonito y Panero igualaron 2 a 2. C-B Distribuciones venció a Los Tanos, fue 2 a 0. Y Sifi B empató con el Club Social Altos del Valle en un tanto. Resultados del ascenso, de las dos categorías del ascenso. En la máxima divisional, por ahora lidera el equipo de New Force, perdón, con 22 puntos. 19 para La Sobrina y Automotores González. 17 para La Vecchia y Ferca. Y 14 para Drink Team. Y atención, en la zona peligrosa, a punto de descender la 21 con 5 unidades nada más. Está complicado, tendrá que seguir sumando. 7 jefes tiene 6 puntos. 7 para Expreso Galafinec, que con el triunfo salió de la zona del desance y pasó promoción. 8 para Constituyente y 9 para Los D, siempre decían los que están apretaditos. Y en la B, New Force, en la B, perdón, ya que estamos, repasamos en el ascenso. Las posiciones de la, arrancamos con la B1, casi estamos. Y Mecánica tienen 19 unidades. 18 para Pajua y 16 para La Humildad, que se quedó en estas últimas fechas. Tiene un partido menos en realidad la Humildad, partido menos que Mecánica. Y en la B2, 23 para Club Social Altos del Valle, 20 para Farmacia, 19 para Tecnogás, que siempre está ahí, a la puerta del ascenso. Tecnogás tal vez se le dé este año. Y 18 para Sifibé, después viene Deportivo Branca con 16 puntos. Las tablas de las categorías de ascenso, recordemos que son zonas. B1 y B2 son zonas, no es que haya tres categorías. En la finta, donde se pudieron disputar todos los partidos este fin de semana. Una gran tarde de sábado, mucho sol y muy buen fútbol también. Que vivimos este sábado en la finta fútbol. Momento de escuchar una gran producción de Diego Coco, uno de los tipos más locos que conocí, que jugó al fútbol en la salla en su tiempo. Que ahora se dedica más a la noche que al fútbol, pero que los sábados por la tarde se diviertan la sobrina. Para Somos Deporte, la sobrina que estrenaba pilcha nueva. Y lo vemos al Fran probándose una, con los correspondientes representantes de la casaca. Y le ganaba 2 a 1 a Club Social. Entonces acá tenemos un jugador estrenando una casaca. Fran, ¿cómo te sentiste dentro del campo de juego? Hizo un gol aparte, hizo un gol. Lindo partido, trabado. El casete, el casete, digamos. Se pudo remontar, se pudo remontar. ¿Cómo fue este gol ahí? Derrabadita como siempre por el partido pasado. Le cuento, Facundo de Lara de Borda, tira un centro, se está por meter la pelota. Y aparece el Fran y roba. Y se lleva un besito a la casa, pero no fue así. ¿Cómo fue Fran? Una pelota larga que cruza el Fede y justo lo sobra uno de ellos. Y bueno, me pica y le doy media vuelta y adentro. Y el partido que se ponía 1 a 0, en realidad se ponía 1. Inventó un golazo, sí, la verdad, como dice la persona. Y como vemos, la sobrina se alimenta con alimentos no precederos. Acá tenemos otro jugador, Jordán Grasso, que es un león en la mitad de la cancha. Hoy jugué de dos, Diego. Hoy jugué de dos, Diego. Me tocó hacer la tarea. Te tocó hacer la tarea. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se ve ahí desde el fondo? ¿Cómo se ve una persona de tus características verlo desde el fondo? Jordán Grasso. Y bien, 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 ordenado. Un Facu de Lara que sube y no baja, pero bien, bien. ¡Oye! ¡Apa! ¡Ay, quilombo, me gustaría que el Facu te responda! Facundo, ¿qué tenés para decirle a Jordán Grasso? Que no se ha de marcar. No se ha de marcar. Bueno, triste palabra. Ahí lo... Ah, yo hice un golcito también, que la gente le cuento. Así que entré, Patiel, se la piqué al arquero y penal. Dos a uno ganamos. Y acá estaba Alessandro, el más experimentado, para no decir el más viejo, que tiene algo que decirlo y dejó un legado para la gente que no se está viendo. Me voy muy preocupado porque tu hermano, Luciano, se enojó y no quiso entrar. ¡Apa! ¿Duras declaraciones? No la tenía. No la tenía. A ver, vamos a hablar entonces con Luciano. Lucianito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lucianito? ¿Cómo te viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no entraste? Me habían escondido uno de los botines y, bueno, por esa dificultad técnica, no pude ingresar al campo de juego a marcar los goles como hago todas las temporadas. ¿Y el tema de tus adicciones la estás mejorando? Sí, ya dejé la Coca-Cola. Ahí está. No teníamos que decir ningún chivo. Bueno, cerrando desde acá, desde el campo de deportes, la sobrina Fútbol Club fuerte. ¡El aplauso a la sobrina que aspira al campeonato!